Quieren el mundo arreglar, pero siempre a su manera Sin saber que los demás, tienen sus propias ideas Ni pa' allá voy a mirar, tampoco les haré caso Yo sigo mirando al frente, y ellos siguen vendeteando Ni pa' allá voy a mirar, donde se encuentra esa gente Quieren dañar al frente, por su forma de pensar Me quieren cerrar, y por eso no voy a mirar Yo ni pa' allá voy a mirar, ni pa' allá voy a mirar Me quieren cerrar, y por eso no voy a mirar Oye, me dijo Peñi, y a mi montaña, y a ese gran conjo también Lo quieren tumbar, no se va a comer Me quieren cerrar, y por eso no voy a mirar Él tiene dañado el ambiente, por su forma de pensar Me quieren cerrar, y por eso no voy a mirar Yo sigo mirando al frente, yo nunca miro pa' allá Yo sigo mirando al frente, yo nunca miro pa' allá voy a mirar Muchachos, unida Yo sigo mirando al frente, yo nunca miro pa' allá voy a mirar Yo sigo mirando al frente, yo nunca miro pa' allá voy a mirar Me quieren cerrar, y por eso no voy a mirar Me quieren cerrar, y por eso no voy a mirar Oye, que se olviden de nosotros, nunca nos van a tumbar jamás Me quieren cerrar, y por eso no voy a mirar Yo sigo mirando pa'l frente, yo nunca miro pa' atrás Me quieren cerrar, y por eso no voy a mirar Y quieren dañado el ambiente, por su forma de pensar Me quieren cerrar, y por eso no voy a mirar Y vaya voy a mirar ¡Gracias!